Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos, todos. Decía Deleuze, el filósofo, que la filosofía estaba para incordiar, para incomodar, para sacarnos de la zona cómoda, de la zona de confort, y que no era una disciplina para contentar a nadie. Él decía ni a gobiernos, ni a religiones, ni a estados, ni a nada. La filosofía no es para apaciguar, ni para tranquilizar, ni para pasar la mano por el lomo. La filosofía es para enfrentarnos al espejo. Como decía Nietzsche, lo malo de mirar al abismo es que el abismo te devuelve la mirada. Entonces la filosofía nos enfrenta a nuestro propio interior, nos enfrenta al espejo, y nos hace preguntarnos qué es lo que estamos viendo. También decía el sabio Sócrates, no sabemos si es o no, como dicen, el filósofo más sabio de la humanidad, pero bueno, por lo menos, desde luego, es un auténtico mito. Decía Sócrates, una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Por eso hoy, y a colación del cuento Zen, que contábamos ayer, sobre el maestro ermitaño que tenía aquel diamante, hoy no voy a hacer ninguna afirmación, ni voy a presentar ninguna reflexión, sino tan solo una pregunta, una pregunta a un arriesgo de que nos puede incomodar, ¿de acuerdo? Y es que, según el cuento de ayer, si recordáis, el maestro Zen tenía un diamante y el peregrino que lo visitó, pues aceptó ese regalo y se lo llevó. Pero después vino pidiéndole esa riqueza interior que tenía el maestro, que le hacía desprenderse del diamante. Bien, al diamante le llamamos tarpa, le vamos a llamar diamante. Y a la riqueza interior le vamos a llamar nuestro tesoro, nuestro verdadero tesoro. Por eso hoy no te voy a afirmar nada, sino solamente te voy a plantear una pregunta para tu reflexión filosófica y para tu reflexión interior, para que tú y yo nos miremos a nuestro propio espejo. ¿Cuál es, según el cuento, tu diamante y cuál es tu tesoro? Buenas tardes.